...reportando que es una mujer de 50 años de edad que resultó con algunos golpes. Se registra este choque que fue provocado, pues no sé cómo que lo diga Marcela Cuevas, pero sí se cerró un carril a la altura de Valle Oriente. Y que es de San Pedro a Monterrey, por Lázaro Cárdenas. Exacto. Marcelita, adelante. La señora, ¿qué dice? ¿Cómo se siente? Licenciada, buenas tardes. Gusto saludarlos de nuevo. Cuenta usted de todo el auditorio. Así es, imágenes en vivo de este choque que se registró hace escasos unos minutos sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Bien lo mencionaba, estábamos en límites del municipio de San Pedro y de Monterrey, justo enfrente de esta reconocida plaza aquí en Valle Oriente. ¿Qué es lo que refieren? Bueno, venían circulando y de pronto este automóvil Dodge Attitude en color blanco se impacta por la parte de adelante con una camioneta Radford en color negro. Esta mujer que viene a bordo de este automóvil es una usuaria licenciada, ya que este automóvil Dodge Attitude es un taxi de aplicación digital. Esta mujer se dirigía hacia su trabajo cuando se impacta este automovilista con esta camioneta y resulta ahí con varias lesiones. Lo que nos han referido elementos de protección civil del municipio de Monterrey y también del estado de Nuevo León que están en este punto dándole los primeros auxilios es que esta mujer identificada como Lucero Ramírez de 50 años de edad pues padece de diabetes y tiene la glucosa alta ante este susto por este choque que se registró aquí en este punto. En efecto se están pues haciendo un caos vehicular en este punto y pues de por sí ya es una vialidad que comúnmente ya se encuentra con un alto flujo y con un tráfico vehicular en este punto. Bueno pues ahora con mayor razón ante este choque y ya que se están delimitando dos carriles en dirección hacia el sur de la ciudad de Monterrey para que lo tome a consideración. Hemos visto algunos automovilistas que han volteado a sacar el celular para tomar alguna fotografía, algún video. Pues si nos está escuchando a esta hora de la tarde, invitarlo a que extreme precaución porque esto también puede generar algún otro incidente aquí en el punto. En tanto pues el conductor de la camioneta negra es una mujer también identificada como Rocío Jazmín de 33 años de edad. Ella pues no cuenta con ninguna lesión afortunadamente. Solo es esta mujer que venía a bordo de este taxi de aplicación y que se dirigía hacia su trabajo, licenciada. Así las cosas. Gracias compañera Marcela, la liberamos.